Y yo le quiero comentar al señor presidente que nos dice que dejemos de embromar. Justamente lo que nosotros no queremos es embromar. Nosotros nos queremos dedicar a lo que queremos hacer y lo que hacemos y a lo que trabajamos. Sembrar, producir, engordar, la fruta, todo lo que hacemos los productores agropecuarios. A eso nos dedicamos y queremos seguir en eso. Ahora, la verdad que cuando las situaciones se van poniendo cada vez más complicadas y cuando cientos de productores nos comentan y nosotros lo vivimos en carne propia porque recorremos el país que tenemos que andar mendigando con un bidón para ver qué gasol conseguimos y eso nos retrasa siembras, nos retrasa cosechas. A ver, nos impide el normal desenvolvimiento del trabajo. La verdad que no es embromar. Nosotros por supuesto que queremos producir más y mejor pero necesitamos las condiciones mínimas que en este caso, Diego, lo simple y fácil materia prima que necesitamos para trabajar, gasoil. Nada más que eso. El presidente dijo que se está empezando a regularizar eso. ¿Es cierto? No es por lo menos lo que nosotros vamos percibiendo de todas las comunicaciones que tenemos día a día. Nosotros somos los primeros como productores que queremos que eso se regularice. Pero por otro lado, Diego, hay una realidad que es así. Muchas veces cuando aparece el precio aparece el gasoil. Entonces, ¿qué situación tenemos hoy? ¿Hay gasoil? Póngale que haya. ¿Dónde está? ¿En tal lado? ¿Cuánto vale? No sabemos. No sabemos. Yo tengo gente que me ha comentado desde precios de 220 pesos el litro hasta 300 pesos. Entonces, todo eso frena, dificulta, los transportes no están trabajando, los transportistas no están trabajando. Todo eso a nosotros nos repercute. ¿Sabe por qué, Diego? Porque el producido nuestro se maneja con camiones. Ya sea granos, sea ganado. Y todo eso se ve alterado por este momento irregular que estamos viviendo. No de hoy, ¿eh? Hace dos meses para atrás, desde abril, que estamos con esta situación. Y son situaciones que lo peor es que se podía prever. Hace meses, cuando se achicó el porcentaje de corte del biodiesel en el combustible, nosotros avisamos, guarda con esto que puede traer un faltante hacia adelante. Y lo que hoy decíamos, ¿no? No es porque seamos ni más vivos ni más inteligentes. Porque conocemos lo que puede llegar a pasar. Y en definitiva, lamentablemente, tuvimos razón. Una medida aplaudida por ciertos sectores, una medida, perdón, ¿eh? Una medida aplaudida por ciertos sectores en su momento, generó un perjuicio impresionante meses después. Buenas noches. La producción tiene una dinámica propia. No es lo mismo sembrar ahora, cosechar ahora, que dentro de dos semanas. Da la impresión de que si la medida está anunciada para dentro de 15 días, tan urgente no es. Bueno, a ver, ¿es urgente o no es urgente? La realidad es que nosotros venimos con el trabajo. La gente que está tratando de sembrar trigo, cuando encuentra la posibilidad, por una falta de humedad que estamos sufriendo, pero donde llueve un poco y queremos salir a sembrar, tenemos la dificultad del combustible. Y a ese problema coyuntural que estamos viviendo de hace tres meses, hoy se agrega el problema de un posible faltante de fertilizantes también. Con esta medida de manejar un poco el tema de las importaciones, estamos viendo que se va a empezar a dificultar la posibilidad de acceder a un fertilizante que lo necesitamos no solo para la siembra actual, sino para la siembra futura. Por eso le digo, da la impresión que esperar dos semanas para hacer la protesta es como demasiado. No, no, pero la protesta surge desde otro ámbito. Ayer tuvimos una jornada muy importante acá en la sociedad rural, una jornada organizada por la mesa de enlace que convocó a casi 40 representantes de diferentes cámaras, asociaciones, gente de la exportación, gente del consumo, de la parte frigorífica, de la parte de granos, economías regionales, y todos coincidimos, después de una buena jornada de trabajo, en lanzar un documento que nos presenta, de tal manera que como productores estamos viendo y palpamos la situación de la Argentina actual y le decimos también a la sociedad que el campo, el sector más productivo de la Argentina tiene para aportar, y aportar para qué? Para que Argentina empiece a crecer. Eso lo trabajamos y fue muy importante el día de ayer. Ese es el tema más importante. Después de eso, la mesa de enlace, la mesa de enlace, decidió convocar a esta jornada, una jornada de concientización, una jornada federal de demanda, donde en diferentes zonas de las distintas provincias de la Argentina vamos a estar marcando, señalando que tenemos demanda para hacer porque tenemos mucho para ofrecer.